A lo largo de muchos años a nosotros los costeños nos han tildado con el término corronchos, pero ¿qué quiere decir esto? Juan Gosaín y Hernán Villa nos van a dar una breve explicación de qué significa el término corroncho. Eso arrancó en la década de los 40 y de los 50, cuando los estudiantes del Bolívar Grande y del Magdalena y los Guajiros iban a estudiar a Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos los fines de semana, emparrandados con guitarra, con whisky tomando y esa huya, al fin costeño, echando cuentos, no dejaban dormir a los vecinos, a los bogotanos. Entonces, ¿qué pasa? Como que alguno de ellos sacó el diccionario por la etimología de la palabra. Es decir, ¿de dónde viene? Corroncho, corroncho. Es un pez, un pescaíto que hay en el Caribe. Creo que se ha extinguido. Se llamaba el corroncho. Pez de agua dulce, rudo, tosco. La otra es la corteza de un árbol ordinario. La concha que se llama en el monte aquí en el Caribe. Concha áspera, como el pegado, como la concha del cocodrilo. Entonces, fíjate, ¿qué pasó? Y nos lo aplicaron, pum, a nosotros. De ahí viene llamar corroncho al campesino puro. Según otras investigaciones que realicé, el término corroncho es la suma de dos palabras. Es la unificación de dos palabras que quiere decir con roncha. Así que, esto lo hemos reflejado en una canción que se llama Jibarito listo. Un pedacito de esa canción nos dice que cuando los campesinos llegaban a la ciudad, se suponía que como venían del monte, había mosquitos, había maticas que los picaban, venían con ronchas, con ronchitas en su piel. Entonces, cuando ya llegaban a la ciudad, estas ronchitas de la piel, pues se les caían. Porque ya no estaban expuestos a todo este tema del campo, a los mosquitos ni a las planticas. Vamos a escuchar un pedacito del fragmento de la canción que hace referencia a Conroncha. Voy a un sitio distinguido, llamado el motel a Concha, pues ya se me cayó la roncha que del campo había traído. El gran combo dijo, bueno, describió en esta canción perfectamente que la roncha que traía del campo al llegar a la ciudad se había caído. Eso quiere decir que supuestamente ya la persona no era pues tan corroncha o tan falta de cultura. Se dice también que el corroncho es una persona que desconoce muchas cosas. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido corronchos. Porque ustedes conocen cosas que yo conozco y yo desconozco muchas cosas que ustedes conocen. El señor Hernán Villa, más conocido como el corroncho Villa, ha trabajado incansablemente y montó una fundación además de corronchismo donde están buscando que la RAE le agregue otro significado a la palabra corroncho. Vemos que al buscar la palabra corroncho tiene la RAE maneja siete significados. Pero el señor Hernán Villa está buscando incansablemente para que la palabra corroncho, en vez de ser denigrante, quiera decir que somos alegres, que somos muy puros, que tenemos en nuestra sangre el folclor de la costa. Son la naturaleza, son lo que nos queda de la pureza. Incluso parece mentira o de pronto no es actancia de uno, pero donde más se parece la lengua castellana a su origen de castilla es en nuestra tierra. El lenguaje proviene, proviene el del campesinado puro corronchísimo costeño, Caribe, Caribe colombiano, proviene del viejo español que trajeron los primeros colonizadores. Ustedes saben toda la invasión que hubo, toda la conquista y la traída, que es lo que yo más agradezco en la vida de nuestra lengua castellana. Te voy a poner un ejemplo. La palabra que en las ciudades costeñas, Cartagena, Barranquilla, más distinguen como corronchería, hay una clave, una que es clave, el verbo aguaitar. Dice, aguaita eso, se le salió el corroncho. Es una palabra castiza del origen del idioma. ¿Sabe qué significa aguaitar en español antiguo? En el siglo X, cuando nació el idioma. Aguaitar es mirar de soslayo, de reojos, disimuladamente. Y ellos la usan así. Van a buscar, aguaita, ¿qué aguaita? De mirar, de aguaitar. Siempre se usa el O, O guanjo. Sí, porque es O, O gloria, es imarcesible. Es una cuestión como muy clásica, académica, del lenguaje universal. En Cincelejo, O, o sí. O, o sí, o, o sí. Nuestro amigo Antonio Muñoz Molina, que es muy buen escritor, novelista, íbamos por los lojos de Turbaco, miembro de la Academia Española de la LEN. Nos bajamos y uno que estaba ya delantico vendiendo, yo no sé, guayaba. Lo admiro, lo admiramos y lo queremos y tal. Man, que le pese a la cobarde envidia. Muñoz Molina me miró y me dijo, ¿qué dijo este señor? Le dije, man, que le pese. Me dijo, joder. Así escribía Garcilaso de la Vega en el siglo X, en el IX. Man, que es la expresión anterior a aunque le pese. Esos campesinos hablan así, doctor. Así hablan. Y nosotros creemos que los corronchos son ellos, corronchos somos nosotros. ¿Qué es lo bacano de ese corroncho? Lo bacano de ese corroncho es la autenticidad de uno. Eso, maravilloso. Esto no es lo mismo el caldo de gallina criolla que el caldo de gallina pura. Totalmente. El corroncho es un estilo de vida. El corroncho no simula nada, ni finge nada, ni se disfraza de nada. El corroncho es como es. Es el monte costeño puro. El corroncho no simula nada, ni finge 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 nada. Gracias.